España dominó el Campeonato de Europa Juvenil del Aser Radial, que se disputó del lunes 1 al sábado 6 de julio en Atenas, Grecia, con la victoria en la categoría femenina de la andaluza Ana Moncada y el subcampeón absoluto masculino y victoria en sub-17 del mallorquín Jordi Yadó. La andaluza Ana Moncada es la nueva campeona de Europa Juvenil del Aser Radial femenino, tras conseguir la victoria en el campeonato que se disputó a lo largo de esta semana en Atenas, Grecia. La última jornada, celebrada hoy sábado 6 de julio, sirvió a la deportista andaluza para dar un último golpe de efecto después de haber subido al podio final del penúltimo día de competición. Los parciales de Moncada a lo largo de 10 mangas y 6 días de competición avalan la victoria de la andaluza. Su peor resultado y único de dos cifras fue un once su descarte. Junto a Moncada, otras dos regatistas españolas consiguieron competir en el grupo oro del radial femenino. Isabel Hernández de Gran Canaria terminó en el puesto 39 y su compañera de club Margarita Alés en el 51 de la clasificación final. Asimismo, el regatista del Real Club Náutico Palma Jordi Yadó se proclamó campeón de Europa del Aser Radial masculino en categoría sub-17 y se hizo con la medalla de plata en la categoría absoluta. El mallorquín encaró la última jornada de competición desde la octava posición general y siendo segundo mejor sub-17 y aprovechó las últimas tres mangas de la competición para conseguir el doble podio. Por su parte, el catalán Ricard Castelví de Cambrils terminó el europeo juvenil de radial masculino en la novena posición de la general. Castelví comenzó la última jornada con fuerza y registró un primero y un tercero en las dos primeras mangas del día, lo que le hacía acercarse al top 5, pero en la última prueba registró un 26 que no se pudo descartar. Otros cinco regatistas españoles compitieron también en el grupo oro del radial masculino Javier Almondarín del Club Náutico Onda Rivia, 32, Manuel Barber del Club Marítimo Mahón, 37, Miguel Sitges del Club Marítimo San Antonio de la Playa, 43, Leonard Collado del Real Club Náutico Calpe, 44 y Arturo Martínez del Real Club Náutico Puerto de Santa María, 46.